Una de las hermanas Gómez Guerrero, llamada Bárbara, era la cuidadora o niñera de la hija pequeña del comandante del frente alias Alfredo. Bárbara, casada con Amílcar Campos, miliciano, que había desplazado violentamente al señor Álvaro Flores León, adjudicatario del predio Villaluz, hoy reclamado por la familia Modelo, junto con otros predios que también habían vendido. A la señora Bárbara se le vinculó materialmente con el secuestro de la señora Esther Reyes y a la familia Gómez Guerrero con el secuestro del señor Tato Cuevas, comerciante de la zona. En una incursión de las AUC para dar de baja alias a Alfredo, es asesinada la señora Bárbara y queda herida su hija Edi Campos. Tiempo después, seis miembros de la familia de Bárbara son capturados por el GAULA y finalmente uno de ellos dijo yo soy el malo y los demás, mis hermanos no tienen nada que ver y son buenos. Y le creyeron. Dejaron libres a los hermanos, a pesar de que toda la población sabía que estaban vinculados y solo uno fue condenado, alias Sarando. Por la muerte de Bárbara el Estado colombiano indemnizó a la familia porque la asesinaron los paramilitares y ellos pidieron asilo en Canadá donde reside. Sin haber finalizado la condena, alias Sarando se presentó como víctima y fue aceptado y sus hermanos y sobrinos hicieron la solicitud colectiva de varios predios. Gracias a la labor del abogado se logró hacer desistir a Sarando porque si no le restituyen sin haber terminado la condena, un contexto totalmente cambiado, el que presentó la unidad. Desconoció que el Estado ya había reparado a la familia. Familia que hoy vive en Canadá pero entra y sale permanentemente, celebra matrimonios fastuosos, tiene propiedades en Sabana de Torres y en Bucaramanga, pero eso sí, le están reclamando los predios a propietarios cuyo patrimonio es solamente lo que les compraron, a precio justo. No se quedan tranquilos ellos, ellos lo quieren todo. Aquí cabe anotar, ya para terminar, que en esa sentencia donde gracias a Dios se logró destapar la historia por el abogado, hubo un salvamento de voto de una magistrada, adivinen ¿de quién? Pues de la misma magistrada Sánchez Tocora, la que quiso favorecer fraudulentamente al esposo de su colega. Pobres nosotros los ciudadanos de este país. Vamos a mirar, vamos a mirar, el último caso que me llegó hace unos días y vamos a pasar a los mapas y termino con mi presentación. Esto es increíble. Yo lo llamo el muerto vivo. El señor Manuel Calixto Mejía le vende al señor Manuel Canchila en el año 91. Cuenten cuántos años. La parcela 63 del sector La Fén Mundo Nuevo, Córdoba. Hoy están sacando a la gente de Mundo Nuevo. El director dice que son parcelas abandonadas, no son abandonadas. Ahí viven los campesinos. El señor Canchila asumió la deuda del INCORA. Es un patrón de conducta de los parceleros. Siempre es el mismo. Y le entrega un dinero en efectivo al vendedor con un acuerdo de pago porque el vendedor quería irse a vivir a Cincelejo. Pues la esposa del señor Jaramillo hoy es reclamante y la unidad le cree sus mentiras. Se fue a la unidad a decir que el pobre propietario había llegado con cuatro hombres armados de los paramilitares y había desaparecido a su esposo. La unidad no verificó la veracidad del testimonio. No pidió ni siquiera si existía una investigación por desaparición forzada. Nada. Pues le tocó al pobre señor Canchila pobre campesino de su bolsillo recorrer para encontrar al señor Manuel Calixto Mejía a quien efectivamente halló ahí lo ven ustedes vivo este es el muerto vivo en el barrio Uribe Uribe de Cincelejo dejando constancia fotográfica con el periódico. Y el señor Jaramillo hizo una declaración manifestando que vendió que no hubo fuerza lo que pasa es que vendió y se fue con la mujer vecina. Dejó a la mujer a la Jaramillo que reclama hoy. ¿Cómo ponen a un propietario en esta angustia? Tres y cuatro años dura un pobre propietario esperando que lo despojen. Vamos a ver el mapa por favor que yo quiero que ustedes observen esto que a mí me da curiosidad y me da temor. Si ustedes ven el mapa de la izquierda en rojo es un mapa de la unidad de restitución ahí se observan los lugares de mayor desplazamiento en Colombia y a la derecha en verde los lugares donde se hace la microfocalización y observarán que no coincide. Y la unidad siempre se inventa el mismo cuento que es que la microfocalización tiene que ser permitida por el Ministerio de Defensa de Santiago Iguan que es chévere donde mantiene el control territorial las FARC y el ELN no se microfocaliza pero donde si ustedes ven me gustaría que te devolvieras al mapa de desplazamiento por favor a la izquierda donde si ustedes ven donde hubo mayor desplazamiento miren donde hubo mayor poneme los dos mapitas uno al lado del otro donde hubo mayor desplazamiento miren el de la izquierda comparen el de la izquierda con el verde de la derecha zonas donde el desplazamiento fue mínimo casi inexistente es donde llega la unidad a generar zozobra porque donde hay paz como me lo dijo un campesino donde ya hay posconflicto si queremos llamarlo así tienen que generar guerra de campesino contra campesino porque eso es lo que quieren generar zozobra en el campo para tener excusas para después decir que es el ejército antirrestitución o los jefes de los carteles antirrestitución que falta de conciencia por Dios miren esto ahora vamos a juntar los dos mapas los lugares de microfocalización y los lugares de mayor desplazamiento para mí ahí hay un corredor si yo junto Venezuela y puedo pasar derecho hasta el Ecuador y arriba yo junto el Zulia y puedo pasar hasta el Chocó los corredores históricos del Zulia Norte de Santander Magdalena Medio Sur de Bolívar Córdoba Urabá y Chocó a mí que me expliquen esto para dónde nos llevan cuál es la verdad de aquí qué hay detrás porque eso me preocupa sé que comenzaron en Caquetá hace como dos meses en Caquetá que es el departamento de mayor desplazamiento en Colombia vamos a ver a quién le restituye no será que también le van a restituir a personajes como los que les mostré aquí yo quiero que este congreso de la república entienda que este ejercicio de investigación y este debate no tiene color político tiene una causa que es la defensa de la dignidad humana que si fue el partido liberal el gestor que el partido liberal tenga la grandeza de entender que hay que modificar esta norma que el campesino no es culpable que es más fácil compensar a quien se desarraigó hace 10, 15, 20, 25 años que desarraigar hoy a un campesino que le ha invertido su vida y que es su único patrimonio que no tiene nada que ver con el conflicto porque estos contratos con estas organizaciones sociales lo que están haciendo es distorsionando la verdad y generando un conflicto campesino contra campesino yo los invito a ustedes a que entiendan que los campesinos claman por una reforma y yo quiero pedirle al señor presidente que por favor nos regale tres minutos para dos personas que vienen el señor Enua Redondo Martínez de Carmen de Bolívar y el señor Raúl Ernesto Cruz del Zulia declarando la sesión informal y yo termino ya con mi presentación ¿Ya? ¿Que hablen de una vez? Pregunto entonces a la plenaria si desea declararse en sesión informal para que escuchemos por tres minutos por favor tiene el uso de la palabra Sí Enua sigue tú después Muy buenas gracias señor presidente mi nombre es Enua Redondo Martínez vengo del municipio Carmen de Bolívar región de los Montes de María departamento de Bolívar víctima del conflicto armado nosotros como comunidades campesinas muy respetuosamente nos hemos venido organizando en la costa caribe y con otras comunidades a nivel nacional para seguir en la lucha contra este nuevo hecho victimizante que estamos viviendo hoy en nuestro campo en nuestro campo colombiano hemos venido pidiendo al gobierno nacional que por favor verifique y haya consiga más información en el tema de restitución de tierras que nos está causando nuevos hechos victimizantes nosotros como campesinos víctimas del conflicto que en nuestro territorio nacional no vamos a ocultar en nuestras regiones que si hubo presencia de agrupos al margen de la ley guerrillas y paramilitares pero esa culpa no fue de nosotros esa culpa ha sido proveniente pero el olvido del Estado y hoy nuevamente el Estado por la mala aplicación de dicha ley a muchas familias que compramos predios y que hemos sido más víctimas del conflicto que aquellos campesinos que vendieron y nos hemos organizado para no para que no nos vuelvan a desalojar como lo han venido haciendo lastimosamente hoy cuando nos oponemos nos catalogan como grupo paramilitar antirrestitución y enemigos de la paz nosotros no somos ningún enemigo de la paz somos campesinos de bien sobrevivientes del conflicto armado a muchos niños hoy los he visto llorando en muchas regiones del país agarrados de la mamá y de su papá pidiéndole a la fuerza pública que no lo saquen que no le vayan a matar a su papá como yo lo he vivido lo viví cuando tenía 14 años que éramos 5 hermanos y nos agarrábamos de mi papá para que la FARC no lo mataran y lo asesinaron así he visto muchos niños hoy como la familia Torres en el Carmen que sus hijos el año pasado el 15 de abril le pedían a la fuerza pública que no le mataran a su papá porque lo iban a sacar de su tierra finca la esperanza y así he visto a muchas familias más por Dios señores congresistas exigimos en nombre de todas las familias campesinas que hemos sido víctimas del despojo de los grupos armados y de la ley del Estado por favor ayúdenos de corazón a construir paz en nuestro campo colombiano a buscar la solución definitiva a estos nuevos hechos victimizantes que estamos viviendo ya no por los grupos sino por el mismo Estado nos catalogan de grupo antirrestitución nosotros no somos ninguno grupo antirrestitución aquí tenemos evidencia si nosotros somos grupo antirrestitución quiero que nos digan dónde tenemos los campamentos por favor exigimos respeto porque nosotros somos víctimas del conflicto y aquí tenemos acuerdo firmado con el doctor Sabogal el año pasado legalmente en el Hotel Dan para que hoy nos vengan a decir que somos un grupo paramilitar por favor qué paz vamos a construir así no se construye la paz la paz se tiene que construir con justicia con hechos y esto no son hechos de paz y no vamos a bajar la guardia vamos a seguir oponiéndonos a la entrega material a no la entrega material de esos predios a que no nos despojen y lo vamos a denunciar también ante la comunidad internacional todos los abusos que están haciendo contra nosotros porque nos están robando nuestro patrimonio y nosotros en ningún momento utilicemos ningún arma de juego ningún grupo ilegal para obtener esos predios antes éramos los mejores amigos y somos los peores enemigos qué buen ejemplo nos van a dejar nuestros hijos por favor muchas gracias por favor tiene la palabra el siguiente campesino invitado por la representante cabal que me llamó me llamó buenos días para todos para todos señores congresistas a la doctora María Fernanda cabal dándole un agradecimiento por este espacio tan representativo le doy gracias a los señores congresistas que están hoy acá poniéndome cuidado poniéndole cuidado a las víctimas de la ley de víctimas realmente yo soy un pequeño empresario no soy paramilitar no soy guerrillero yo pertenecía a la gloriosa fuerza aérea colombiana allí recibí entrenamiento fui instructor de pilotos y con los ahorros que obtuve en las fuerzas militares en la fuerza aérea compré una tierra cerca a Cúcuta la cual me fue despojada le doy gracias a Dios que pertenecía a las fuerzas militares y recibí el entrenamiento muy a pesar por los magistrados porque estoy entrenado para hacer operaciones de inteligencia y contrainteligencia y me dediqué a investigar a investigar y llegar a la verdad a la verdad de por qué me quitaba mi tierra y llegué al punto neurálgico encontré oh sorpresa al esposo de la magistrada Marta Isabel García Serrano actual presidenta del tribunal superior de Cúcuta al señor lo ampararon de pobreza que belleza en el mundo vaya a darse uno cuenta un esposo de una magistrada amparado de pobre por qué por qué tienen que hacer eso las cosas se pueden ganar con el sudor de su frente como yo lo he hecho lo hice estando en las fuerzas militares y lo hice aún trabajando por fuera entonces hoy en día señores congresistas dejo una constancia muy grave porque he sido amenazado de muerte por reclamar mis derechos y defender mi tierra lo poco que logré como militar y los ahorros que puse en esa tierra hoy hoy en día hace un mes más o menos recibí una llamada diciéndome que la gente no estaba actuando sola mi caso ha salido documentado en la revista Semana Vicky Dávila lo documentó como magistrados cómplices de reclamantes de tierras y hoy en día los magistrados tienen procesos penales en la fiscalía sexta delegada ante la corte y como lo decía la doctora cabal no sé por qué no han sido sancionados cuando ya es evidente y claro lo que ha pasado porque mi investigación ha sido impecable yo porque tengo los recursos gracias a dios porque he salido adelante porque he trabajado y he estudiado pero un pobre campesino no tiene esa misma suerte y por eso estoy aquí hoy siendo víctima de un cartel prácticamente y no importa me pueden matar pero aquí en el Congreso dejo constancia qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha venido pasando muchas gracias señor presidente muchas gracias señores congresistas pregunto a la plenaria si desea constituirse en sesión formal así lo quieren señor presidente representante María Fernanda le vamos a pedir que vaya redondeando su intervención ya vamos hora y cuarenta minutos no, ya voy a dejar la intervención quiero contarles que acaba de sacar el ESMAD de la familia Cerna esto es inadmisible nosotros tenemos que hacer algo urgente a pesar de que se opongan ministros que sabemos que se están oponiendo gracias representante María Fernanda muchas gracias por su intervención vamos a con el siguiente punto del debate es darle la palabra a los voceros de los partidos políticos en el Congreso tiene la palabra el primer vocero el representante Carlos Alberto Cuero del Centro Democrático muchas gracias señor presidente primero agradecerle la excelente exposición de nuestra amiga y colega de un tema tan importante como este para el país le agradezco también a todos mis colegas de los diferentes partidos que se quedaron en este debate sabemos quiénes son muchas gracias a los compañeros que se quedaron para este debate tengo una denuncia víctima el señor Antonio Sandoval Guerra parcela 23 este señor con toda la documentación del caso compró una parcela de 14 tareas en 13 millones de pesos luego le informan que aparece un señor Gilberto Mercado que fue el que le vendió el predio como reclamante denunciando lo que vendió cuando es abordado le dicen hicimos un trato legal fueron 13 millones de pesos por 14 etarias que pasó y el señor que vendió le manifiesta que él jamás ha puesto una demanda por ese tema que fue la misma unidad de restitución de tierras que lo indujo a poner esa denuncia y esa demanda grave porque la unidad de restitución viola un acuerdo entre dos particulares e induce a que reclamen una parcela que fue negociada sin presiones armadas ni acciones indebidas siempre manifiesto esto estamos haciendo la paz con la FARC pero la guerra con el pueblo muchas gracias señor presidente representante Intia Esprilla vocero del partido verde tiene el uso de la palabra luego el representante Alirio Uribe muchas gracias señor presidente la ley de restitución de tierras es la respuesta que le dio este congreso a una coyuntura histórica precisa y es el desplazamiento forzado por parte de los paramilitares al campesinado colombiano el partido citante a este debate está en contra de las zonas de reserva campesina promulgadas o consagradas o consagradas en la ley 160 de 1994 por considerar las zonas para la guerrilla de las FARC el partido citante de este debate es un partido que apoyó incondicionalmente la ley cifras entonces vemos por un lado un apoyo a todo lo que tiene que ver con el latifundio el gran empresario la ganadería y una especie de estigmatización hacia lo que son las herramientas legales para defender al campesinado o al pequeño propietario el primer reproche que se le hace a la ley de víctimas es que no reconoce el problema de las parcelaciones la representante cabal explica someramente que son las parcelaciones fue el hecho de que el INCORA adquirió grandes unidades de tierras grandes unidades de tierras que parceló dividió para dárselas a campesinos para la representante cabal el hecho de que se hayan adquirido tierras por parte del INCORA para dárselas a campesinos está mal y debería ser objeto de revisión por parte de la ley de restitución de tierras y fiero completamente segundo punto la ley de restitución de tierras busca administrar justicia busca esclarecer la verdad y la verdad se esclarece de dos maneras una es tener claro el contexto histórico en medio de cual sean los conflictos y el otro es conocer concretamente y en detalle el conflicto que evalúa el juez respecto al contexto histórico el partido citante a este debate sostiene la tesis de que en colombia no hay conflicto sostiene la tesis que lo que hubo acá es una amenaza terrorista desconoce esa tesis la historia de colombia y es que los grupos guerrilleros continúe el representante interfría gracias presidente entonces planteamos que la tesis del centro democrático es que acá no hubo conflicto armado que acá lo que hubo es una amenaza terrorista y se desconoce una verdad histórica reconocida por muchos países y es que desafortunadamente en este país estamos en guerra por un conflicto de la tierra y un conflicto de la tierra que tiene diferentes aristas y diferentes matices un conflicto de la tierra muchas veces entre terratenientes y pequeños campesinos un conflicto de la tierra que a veces implica desplazamiento y que los desplazadores entreguen esa tierra incluso a campesinos es una complejidad histórica que debe reconocerse pretende la citante a este debate que a través de unos mini juicios lleguemos a la conclusión que la ley de restitución es mala no sirve yo lo digo con el mayor respeto y con la mayor consideración porque si considero que hay una parte en que estoy de acuerdo con la representante cabal no es posible como abogado lo digo no es posible a través de una exposición de 5 minutos a través de un caso concreto que yo pueda decir que un juez incurrió en error o incurrió en un prevaricato para poder administrar justicia hay un principio básico que es el principio de contradicción es conocer las dos caras y acá solo se nos presenta una cara para poder hacer un juicio incluso de un juicio objetivo y juicioso sobre la ley de restitución de tierras tendríamos que ver experiencias exitosas no se nos mostró absolutamente ninguna no se nos mostró ningún testimonio de personas desplazadas que nos pudiera dar una visión objetiva que nos permita decir es necesario reformar completamente la ley de víctimas considero que la complejidad del conflicto colombiano implica la necesidad de una política integral porque si hay una cosa que es cierta muchas veces los segundos ocupantes son campesinos pero el hecho de que un segundo ocupante sea campesino no automáticamente nos dice que la persona que fue desplazada tenga que ceder su derecho ante el segundo ocupante porque muchas veces los segundos ocupantes tenían una relación con el grupo paramilitar sin embargo estamos en medio de un proceso de paz y el proceso de paz implica el reconocimiento de un conflicto implica reconocer que incluso personas que continúe representante Inti adelante muchas gracias presidente implica reconocer que incluso campesinos que fueron beneficiarios de un desplazamiento forzado tienen que ser objeto de una solución ahí concuerdo con la representante cabal y por eso es importante que el gobierno avance lo más rápido posible en el fondo de tierra para la paz sin embargo el partido centro democrático lo que hizo fue aprobar primero la ley CIDRES que lo que promueve es el gran latifundio y no fue juicioso en decirle al gobierno nacional que iba a buscarse una reforma rural integral y otorgar mecanismos concretos para que los campesinos de Colombia que un día pueden ser aliados de la guerrilla otro día pueden ser víctima otro día pueden ser aliados a los paramilitares eso tiene que superarse y lo que se necesita es dar condiciones concretas y justas para que esos campesinos puedan laborar la tierra y el conflicto finalmente sea superado muchas gracias señor presidente representante Alirio Uribe Muñoz gracias presidente pues hemos escuchado atentamente la el debate que se ha propuesto el día de hoy y yo coincido con el representante Intia Esprilla que hay gente que le gustaría borrar la historia de lo que ha pasado en Colombia y la historia de lo que ha pasado en Colombia pues tiene unas cifras y tiene miles de investigaciones de informes pero además tiene miles también de expedientes judiciales y de pruebas judiciales que prueban que en Colombia con el pretexto del conflicto armado se hizo un despojo masivo sistemático de tierras y que ese despojo masivo y sistemático de tierras se hizo de manera violenta se hizo con masacres con asesinatos con desapariciones con torturas con encarcelamientos y esas cifras pues ya pasan los 8 millones de víctimas en Colombia y dentro de esos 8 millones de víctimas en Colombia pues 6.5 millones de personas fueron objeto de desplazamientos forzados y esos desplazamientos forzados pues obviamente trajeron dolor hambre miseria a millones de colombianos y colombianas y esas personas en situación de desplazamiento forzado fueron despojadas de sus tierras algunos hablan de 6 millones de hectáreas estoy hablando de entidades oficiales otras hablan de 9 millones de hectáreas otras hablan de 10 millones de hectáreas y obviamente hubo un modelo de acumulación de concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos de acumulación de baldíos que por años el polo democrático ha venido denunciando en este congreso y están los testimonios de los comandantes paramilitares de los mandos medios de los patrulleros de las formas como se procedió a ese despojo y como bajo amenazas continuo representante por favor bajo amenazas bajo todos este tipo de hechos pues efectivamente se corrieron escrituras y se hicieron legalizaciones de aparentes ventas voluntarias de tierras o de títulos privados de cesión de posesiones etcétera nacionales esa realidad denunciada en escenarios nacionales internacionales pues en buena hora se aprobó una ley de víctimas que reconoce los derechos de las víctimas pero que además establece mecanismos de protección y tal vez el mecanismo más fuerte que tiene la ley de víctimas es precisamente poder restituir tierras a las familias desplazadas nosotros por el contrario nos quejamos de una falta de implementación más a fondo de la restitución de tierras consideramos que el proceso ha venido siendo muy lento que lamentablemente son muy pocas las hectáreas de tierra respecto del despojo global de tierras que han sido restituidas y nos preocupa lo que se ha denunciado en algunos medios de comunicación que reconocidos terratenientes estén organizando a través a través de asociaciones a los segundos ocupantes para hacer una campaña contra la restitución de tierras y nosotros sabemos que efectivamente hay segundos ocupantes y la ley tiene solución frente a los segundos ocupantes y esos segundos ocupantes de buena fe tienen la posibilidad de recibir compensaciones y estoy de acuerdo en que 33 mil millones de pesos para pagar compensaciones a esos segundos ocupantes son cifras irrisorias y que se debe fortalecer un fondo para realmente compensar a esos segundos ocupantes de buena fe para que no caigan en manos de terratenientes que se han beneficiado de la concentración de tierras y que sean manipulados y utilizados para amenazar a la unidad de restitución de tierras o para descalificar a los jueces a los magistrados a las autoridades que tienen el deber constitucional y legal continúe representando que tienen el deber legal y constitucional de implementar la ley de restitución de tierras entonces pues yo lo que le diría al doctor Fasabogal es que lo felicito por la actividad que ha venido haciendo la unidad de restitución de tierras y que nosotros lo vamos a seguir citando a diferentes debates como lo hemos citado en la comisión de derechos humanos para pedirle cuentas de por qué la restitución de tierras no avanza de manera más rápida y me parece que lo que hemos escuchado en este congreso yo no voy a entrar a mirar cada caso porque no conozco los casos que se han expuesto pero lo que sí quiero decir es que hay una política de tratar de desacreditar de descalificar los derechos de las víctimas sobre todo los derechos de millones de colombianos que han sido objeto del desplazamiento forzado para considerar que las víctimas o son guerrilleros o son terroristas o son delincuentes que son los mismos argumentos cuando yo interrogaba a los comandantes paramilitares en diferentes procesos judiciales y le preguntaba por qué asesinaban campesinos o hacían masacres o desplazaban o torturaban o violaban o por qué mataban líderes sociales campesinos e indígenas pues la respuesta era porque eran guerrilleros cuando les preguntaba cómo sabían que eran guerrilleros pues nos decían que los organismos de inteligencia del estado el ejército la policía les habían pasado la información de que eran guerrilleros y por eso ellos los habían asesinado desplazado porque tenían esa condición y por eso me parece grave que una congresista diga eso que las víctimas son guerrilleros y que de alguna manera se siga victimizando y generando un discurso de odio hacia las víctimas como también me parece muy grave que se descalifiquen a los jueces y magistrados que intervienen en la restitución de tierras personalmente pude corroborar con muchos de estos jueces que ellos estaban amenazados de muerte y que tenían miedo de fallar esos casos de restitución de tierras y que ellos pedían garantías y protección para su vida porque esas tierras están en manos estar en manos de personas que tienen poder político que tienen poder económico que tienen poder social y que obviamente se han beneficiado de ese despojo y entonces se dice alegremente que los miembros de las unidades de restitución de tierras o que los magistrados o los jueces son unos delincuentes y yo creo que no podemos permitir que personas que aplican la ley pues sean tratados de esa manera como tampoco podemos permitir que se estigmaticen a los abogados de víctimas personalmente conozco desde hace muchos años a la Comisión Colombiana de Juristas conozco desde hace muchos años a la Corporación Jurídica Gira Castro conozco a estas ONGs que por décadas por muchos años han acompañado a las víctimas de la violencia en estrados judiciales nacionales e internacionales y estos abogados y abogadas en el caso de la Corporación Gira Castro la mayoría mujeres abogadas ellas efectivamente han acompañado víctimas del despojo en escenarios penales en escenarios disciplinarios en escenarios contenciosos mucho antes de que existiera la ley de víctimas y precisamente en razón a esa experiencia que tienen se han hecho proyectos con acopio con apoyo de la cooperación internacional con el gobierno de Suecia con otros gobiernos que precisamente para apoyar las víctimas han hecho convenios con entidades del estado como la unidad de víctimas y eso explica por qué estas organizaciones han terminado haciendo lo que siempre han hecho de acompañar las víctimas en la exigencia de sus derechos a la verdad a la justicia a la reparación integral no es cierto que los abogados yo trabajé 23 años en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo jamás recibí honorarios diferentes a mi salario mensual como trabajador cuando salí del colectivo de abogados con la cesantía de los 23 años como trabajador jamás recibí dividendos u honorarios como no reciben dividendos las abogadas continúe representante por favor las abogadas o los abogados de la corporación Gira Castro de la comisión colombiana de juristas los beneficios económicos que se obtenían por los procesos judiciales se reinvertían en la atención a las víctimas si yo hubiera recibido honorarios por los casos que yo gané en los 23 años de abogado defensor de derechos humanos yo hubiera sido millonario realmente jamás lo recibí cada mes recibía el cheque de mi sueldo y mi seguridad social entonces por eso me molesta que se acuse a estos ONGs a estos abogados que viven de un salario como viven de un salario los funcionarios de la unidad de restitución de tierra o como viven de un salario los jueces los magistrados que intervienen en la restitución de tierras aquí nadie se está enriqueciendo con las víctimas y en ese sentido entonces yo sí creo que lo que tenemos que hacer es ponernos en posiciones positivas de mirar cómo le damos solución a las víctimas de restitución de tierras y también cómo le damos solución a los segundos ocupantes de buena fe exenta de culpa y de cómo no se cometan injusticias al momento de valorar el patrimonio de esos de esos segundos ocupantes de buena fe exenta de culpa y que no caigan en manos de terratenientes que lo que quieren es derogar la ley de restitución que lo que quieren es descalificar a las víctimas y que lo que quieren es casi que colocar contra la pared a una unidad respetable y seria como es la unidad de restitución de tierras que viene tratando de aplicar una ley muy difícil de aplicar porque es ni más ni menos que rebatarle a los que concentraron la propiedad de la tierra esa apropiación ilegal de la tierra por supuesto que aquí se plantean casos de segundos ocupantes con pequeñas parcelas y esos casos hay que esclarecerlos pero detrás de esto desde mi punto de vista están grandes despojadores de tierras grandes terratenientes si nosotros miramos el censo agropecuario tendríamos que preguntarnos por qué razón el 70% de los campesinos de este país tienen menos de 5% de los campesinos termine representante tranquilo tiene uso de la palabra porque en este país de acuerdo al censo nacional agrario el 70% de las familias campesinas tienen menos de 5 hectáreas para mantenerse mientras en los atos ganaderos que ocupan unas 39 millones de hectáreas hay vacas que pueden tener 20 15 30 50 según el departamento hectáreas para pastar yo creo que ese modelo es el que hay que reversar y por eso creo que hay mucha gente que tiene miedo de que se aplique a fondo una restitución de tierras para que realmente se reestablezca a los campesinos colombianos las tierras que han sido usurpadas que han sido despojadas que han sido robadas por vía violenta y en ese orden de ideas entonces presidente pues yo saludo el debate porque nos permite discutir estos temas pero si quiero señalar que si hay algo legítimo en este país es reclamar los derechos de las víctimas y esas víctimas de acuerdo a los tratados internacionales a la constitución y a la ley tienen muchos derechos y un derecho tal vez el derecho más importante para la población desplazada que insisto son las mayorías de las víctimas de este país es la posibilidad de la restitución de tierras pero dejo claro también que no estoy de acuerdo a que los segundos ocupantes de buena fe exenta de culpa el estado no tenga políticas serias y adecuadas para su para darles lo que la ley establece que es la compensación de acuerdo a esas tierras que tenían usándolas de buena fe muchas gracias presidente muy bien vamos entonces a dar el uso de la palabra si nadie más representante cuero primero tiene el uso de la palabra del centro democrático muchas gracias señor presidente señor presidente primero determinar que tiempo tenemos las bancadas para participar y segundo un derecho a réplica de algo que el compañero Inti manifestó el compañero el doctor Rubén le va a responder muchas gracias claro que si representante tiene la palabra no se preocupe por el tiempo representante cuero tiene la palabra representante Rubén parece que no le sirve su micrófono representante podría ponerse la curul de al lado y al lado muchas gracias presidente un par de precisiones el que el partido centro democrático haya citado un debate sobre el tema de la restitución de tierras y lleno de argumentos lleno de razones lleno de justificaciones haya propuesto haya propuesto con sinceridad y con claridad una reforma a la ley de restitución de víctimas no quiere decir de ninguna manera como lo afirma aquí un ilustre representante de otro partido que nosotros estamos cerca o mucho más cercanos a los intereses de los terratenientes de este país me parece que eso es una narrativa ideologizada que desconoce la realidad de los hechos con relación al tema de la tierra en este país y lo digo adicionalmente porque dice el compañero que este partido apoyó la ley de CIDRES y que es una propuesta de la ley CIDRES y yo sobre ese particular quisiera recordarle dos precisiones primero la ley CIDRES es una iniciativa de este gobierno segundo fue aprobada por todos los partidos a excepción del pueblo democrático y la alianza verde y tercero nosotros la apoyamos con toda determinación porque creemos claramente que buena parte de lo que se puede hacer en materia de desarrollo rural en este país pasa por conciliar los intereses de los pequeños de los medianos y de los grandes productores del campo y pasa por cambiar la visión tradicional que se tiene del desarrollo agropecuario como que si este se lograra de manera automática como que si este se lograra por vía única y exclusivamente del acceso a la propiedad cuando hoy todos sabemos que aquellos pequeños campesinos que logran el acceso a la propiedad bien sea a través de los procesos de restitución que prevé esta ley o bien sea a través de los procesos de adjudicación y de los otros mecanismos que tiene previsto la ley de reforma agraria todos son absolutamente insuficientes para garantizarle unas posibilidades de desarrollo en condiciones de equidad y en condiciones de dignidad a los pequeños campesinos de este país si no hay un programa integral de acceso a la tierra acompañado de un tema de crédito de un tema de asistencia técnica de canales de comercialización de vías terciarias de educación de seguridad social para los campesinos mal podemos decir hoy que basta con acceder a la propiedad de la tierra para poder lograr un proceso de desarrollo en el campo pero una cosa que tampoco se dice con toda claridad sino que solamente se utiliza solamente en esa narrativa adelante representante aló los últimos informes que ha hecho la Contraloría General de la República y la Procuraduría General sobre las auditorías que le han hecho al INCOER nos dicen que en Colombia en los últimos 50 años se han entregado 23 millones 500 mil hectáreas en procesos de adjudicación inicialmente a través del INCOER y posteriormente a través del INCOER una pregunta que deberíamos hacernos todos antes de hacer ese tipo de afirmaciones es donde están esas tierras que en el último censo agropecuario que acaba de entregar el gobierno nacional apenas nos dicen que solamente 7 millones están dedicadas a la agricultura y se han entregado 23.5 millones en procesos de adjudicación donde está la diferencia de esas tierras dedicadas a la actividad productiva que se ha hecho con esas tierras y que trabajo han desarrollado los beneficiarios de ese proceso de adjudicación de eso poco se dice de eso poco se habla este país tiene pendiente una revisión integral de la política rural y en el barco de ella de una política de reforma agraria que en realidad de verdad conduzca al sector agropecuario a una senda de crecimiento y de desarrollo y de mayor equidad como la que estamos esperando todos los colombianos la paz de la que se habla permanente y sistemáticamente en este salón de la que se usa como argumento para todas las afirmaciones y para todos los propósitos que se dice tener en este país pasa necesariamente por revisar la ley de reforma agraria por hacer una actualización de la ley de restitución y por recoger todas las inquietudes que hay hoy que han sido plenamente documentadas por la misión rural que han sido plenamente documentados por el informe del PNUC que han sido plenamente documentados por los datos del Censo Nacional Agropecuario para poder construir una política en realidad de verdad que permita convertir a ese sector rural como nos lo han dicho tantas veces en una esperanza para el desarrollo de este país lo demás es un discurso ideológico nosotros no estamos ni con la gran propiedad ni con la pequeña propiedad nosotros estamos con el desarrollo del sector rural con el desarrollo de todos los integrantes de ese sector porque como bien lo dice la misión rural una condición básica para lograr la paz en el país y en el campo es que puedan convivir en condiciones de fraternidad de colaboración y de coordinación los pequeños los medianos y los grandes productores de este país muchas gracias señor presidente a usted representante Rubén vamos entonces a dar inicio a las intervenciones del gobierno nos acompaña el representante perdón en delegación del ministro de agricultura está asistiendo el viceministro para desarrollo rural Juan Pablo Díaz Granados el ministro se encuentra en estos momentos en el Cauca cumpliendo compromisos adquiridos por el tema del posible paro agrario de manera tal que ha venido el señor viceministro señor viceministro por favor tiene el uso de la palabra y luego escucharemos al director general de la unidad de restitución de tierras el doctor Ricardo Sabogal Urrego muchas gracias señor presidente permítame presentar un saludo muy respetuoso a la mesa directiva y por supuesto los honorables miembros de esta cámara legislativa sea procedente también señor presidente ampliar un poco las excusas y saludos que envía el señor ministro de agricultura quien ante los recientes hechos de movilizaciones y protestas en el Cauca ha estado muy atento a poder conciliar las diferentes posturas que allá se presentan de tal suerte que la vía panamericana sea reabierta en el día de hoy es por ello que el señor ministro Aurelio Iragorri no puede estar con nosotros en el debate que se ha citado por la honorable representante María Fernanda Cabala quien saludo muy especialmente como representante citante y envía sus saludos confiemos en que los buenos oficios del señor ministro de agricultura hoy quien se encuentra acompañado del ministro del interior en Piendamó den los frutos que el país está esperando y por supuesto que el departamento del Cauca y el sur del país necesitan prontamente enhorabuena se cita este importante debate de control político sobre la ley 1448 o ley de restitución de tierras me parece importante y oportuno traer a la plenaria de esta corporación una fecha que precedió esta importante este importante debate la fecha es el 29 de julio de 2015 fecha en la cual tuvimos la oportunidad también citados por la honorable representante cabal de acudir en ese momento a la comisión primera de cámara y discutir un poco allí los rasgos característicos de la ley 1448 y algunas preocupaciones que sobre el particular existían desde ese momento entonces el gobierno se dio el compromiso de hacer seguimiento a unos casos muy puntuales que a lo largo y ancho de este debate algunos en voz de quien habla y otros en voz del señor director de la unidad de restitución de tierras haremos la explicación y por supuesto las precisiones del caso déjeme precisarle a la opinión pública y a los televidentes que nos ven a este momento que es la ley 1448 un poco su origen y su naturaleza por supuesto que en este honorable congreso de la república en donde esta ley encontró la vida jurídica se conoce muy bien su contenido sus alcances y sus propósitos pero es posible que varios de los televidentes que nos observan no lo tengan muy preciso la ley 1448 es una ley que nace con ocasión del seguimiento que la corte constitucional con ocasión de la sentencia T025 del año 2004 ordenó la creación de un mecanismo excepcional para resolver las reclamaciones que ya en materia de restitución de tierras para ese año eran notorias en el territorio nacional y que ameritaban una respuesta oportuna por parte de la institucionalidad a efectos de ser abordadas y por supuesto aclaradas en el menor contexto posible el legislador entonces en una relación asimétrica tomó la determinación de equilibrar entre las partes esa disparidad que existe entre lo rural y lo urbano y crea el mecanismo en virtud del cual se permite que las partes puedan acceder en ese propósito la ley 1448 entonces no tiene interés distinto que el de representar los intereses de un reclamante y por supuesto sobre las bases del estado social de derecho llegar a unos pronunciamientos ¿en qué consiste el proceso de restitución de tierras? ese es un proceso que tiene un doble control tiene un control administrativo y tiene un control judicial el control administrativo de la reclamación como tal es ejercido por la unidad de restitución de tierras vuelvo a insistir es un control eminentemente administrativo en donde el procedimiento está muy bien reglado y luego posteriormente como bien lo decía el representante Intia Esprilla entonces comienza ya la etapa judicial que es en donde uno puede comenzar a afirmar que la litis comienza a trabarse y esto tiene una significación y una relevancia muy importante y determinante lo primero que la opinión pública debe tener en cuenta por supuesto esta cámara y nunca jamás puede perderse de vista en tratándose de la ley 1448 es que quien toma las decisiones al final del día no es la administración no es la unidad de restitución de tierras no es el ministerio de agricultura no es el gobierno nacional es la administración de justicia representada en magistrados e incluso para efectos del recurso de revisión como veremos más adelante el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria como lo es la corte suprema de justicia me parece importante hablar de las garantías procesales teniendo también presente entonces que en materia de restitución de tierras y de ley 1448 hay una etapa de carácter administrativo y una etapa de carácter judicial como ya se ha anunciado que garantías ofrece la ley 1448 respecto de la etapa administrativa una garantía de seguridad en el entendido que hay una focalización que se hace de manera gradual una focalización por demás que es compartida con una serie de informaciones entre otras tantas allegadas por las fuerzas militares garantistas del orden público en el territorio nacional hay una etapa de publicidad desde el mismo momento en el cual las personas a las cuales se les apertura una etapa desde el punto de vista administrativo son informadas de dicha apertura y una inscripción previa en el folio de matrícula inmobiliaria que dicho sea de paso no saca el predio del mercado pero simplemente amerita el acto de la publicidad en virtud de la cual terceros interesados pueden conocer que hay un proceso administrativo en curso una investigación por supuesto que se nutre no solamente de averiguaciones que hace la unidad de restitución de tierras por virtud de la ley 1448 sino información allegada desde la Fiscalía General de la Nación desde las oficinas de instrumentos públicos del INCODER desde el IGAC y de varias entidades del Estado es un una etapa de carácter participativa en el entendido de no tratarse de un pleito de carácter contencioso no define hasta ese momento ningún derecho simplemente establece una serie de parámetros para determinar si o no existe la facultad de tener que acceder a la etapa judicial o no acceder a dicha etapa y tiene un filtro muy eficaz que quiero significar cuando decimos tiene un filtro muy eficaz un primer dato estadístico que valida un poco los efectos de la efectividad de la unidad de restitución de tierras y de la ley 1448 es el argumento en virtud del cual el 53.2% de los casos que se han estudiado no han procedido a la instancia judicial y aquí vamos entonces notando un poco como lo que el legislador del año 2011 determinó en este congreso de la república a efectos de la ley 1448 define que el instrumento legal tiene una serie de garantías que le permiten a quien pueda llegar a considerarse afectado la garantía de sus derechos procesales y puntualmente el derecho a la defensa incluso desde la misma etapa administrativa 53.2% de la totalidad del universo de los casos estudiados a la fecha no han procedido no han procedido ¿a dónde? a la instancia judicial y ahora más adelante veremos del porcentaje restante a la instancia judicial cuántos entonces han sido fallados favorablemente al reclamante y cuántos no lo han sido desde el punto de vista de la etapa judicial pues por supuesto el procedimiento establece una serie de garantías propias del procedimiento judicial como ocurre en cualquier otra jurisdicción notificación de carácter personal que se hace con plena y total publicidad para ejercer el derecho a la defensa la plena contradicción de la prueba ya se mencionaba por parte de un representante que me que hablo o intervino antes de mi intervención como entonces en un postulado básico del derecho ya bien decían los jueces en otra hora dame los hechos y te daré el derecho y esto admite entonces una serie de verdades y realidades que bien vale confrontarla caso por caso que es lo que vamos a intentar hacer en el desarrollo de este debate tanto por el señor director de la unidad de restitución de tierras como por mi persona un juez natural cualificado hay que recordar que hay una jurisdicción especializada en la restitución de tierras y eso tiene una importancia significativa no estamos hablando vuelvo a insistir en decisiones de carácter administrativo adoptada por funcionarios de la administración o de la rama ejecutiva del poder público sino por funcionarios que pertenecen a la rama judicial y que naturalmente tiene la connotación de la independencia y de la sabiduría desde la administración de justicia para impartir el derecho según los hechos pruebas y testimonios allegados al proceso no menos importante en ese entendido de la etapa judicial como garantía el hecho de tener una instancia ante el superior jerárquico de los tribunales no es del todo cierto como se ha llegado a afirmar que este sea un procedimiento de única instancia este procedimiento que el legislador bien tuvo considerar en el año 2011 estableció el recurso de revisión en virtud del cual quien se sienta afectado con la decisión del tribunal puede solicitar ante la corte suprema de justicia la revisión del fallo y por supuesto alegar ante la corte suprema de justicia ante su sala civil las condiciones y argumentos que lo lleven a motivar dicha solicitud dato también estadístico que me parece importantísimo para este debate y para la opinión pública tiene documentada la unidad de restitución de tierras del 100% de las decisiones adoptadas en instancia judicial solamente cuatro casos solamente cuatro casos han activado el mecanismo de revisión ante la corte suprema de justicia lo cual puede generar diversas interpretaciones para nosotros por supuesto es la de que el instrumento habla muy bien del carácter de impartir justicia según las pruebas y según los documentos allegados al proceso entonces tiene la ley 1448 y tiene la persona que se vea afectada en principio por una decisión de un juez de la república en torno a la restitución de tierras la posibilidad de activar ante la corte suprema de justicia el mecanismo de la revisión como garantía superior de dicha decisión no obstante lo anterior las garantías del proceso en materia judicial y en materia administrativa vale la pena también recordar que la ley 1448 en sus diferentes artículos ha sido objeto no de una ni de dos ni de tres sino de doce demandas de inconstitucionalidad ante la honorable corte constitucional doce del año 2011 a la fecha la ley 1448 ha sido objeto de doce demandas de inconstitucionalidad absolutamente en todas el máximo tribunal constitucional ha determinado que lo que el legislador plasmó en la 1448 para el año 2011 es plena garantía de la salvaguarda de los derechos constitucionales de la carta de 1991 en tal virtud hay una seguridad superior adicional en materia del instrumento legal que hoy tenemos y eso lo que obliga es entonces a plantearse si el debate ha de ser sobre el contenido per se de la 1448 o si el debate ha de ser sobre la casuística puntual que puede revertir o que puede revestir perdón algunas características y connotaciones que ameriten una revisión detallada y profunda de cada uno de esos casos como bien lo mencionamos en el debate que se dio en el mes de julio del año 2015 en la comisión pero un poco también para ir ambientando entonces con algunas cifras determinantes los resultados de la política de restitución de tierras plasmadas en la ley 1448 90.395 solicitudes a lo que va de esta fecha ha recibido la unidad de restitución de tierras 47.358 en trámite 585 microzonas intervenidas o focalizadas 187.000 hectáreas 187.000 hectáreas devueltas a sus originarios propietarios 23.000 personas beneficiadas y actualmente tenemos ante jueces de la república cerca de 12.000 solicitudes por el orden de las 500.000 hectáreas esta es una ley que ha logrado en un periodo de tiempo relativamente corto unos beneficios muy importantes para una población que por supuesto fue la máxima receptora de la conflictividad armada en el país desde diferentes ángulos que ahora más adelante vamos a intentar vía estadísticas también ejemplificar de tal suerte que el debate tampoco puede tomar el sesgo de que la ley 1448 solo aplica para determinados grupos armados generadores de violencia en el país y no para la totalidad de ellos solo resta por decir que cuando uno revisa los resultados de la ley y confronta entonces el número de reclamaciones judiciales o las activaciones del recurso de revisión y lo va también combinando con otra serie de variables pudiéramos ir despuntando una primera gran conclusión y es que en la mayoría de los casos en la mayoría de los casos en donde ha habido activación del instrumento el instrumento ha sido eficaz idóneo pero sobre todo justo y garantista es probable porque la administración de justicia no es infalible es probable que existan algunos casos que valga la pena revisar existan algunos casos que tanto el gobierno nacional como la administración de justicia deben detenerse a analizar pero no por ello puede satanizarse el instrumento legal sobre la base de que en algunos eventos en donde el porcentaje de intervención o el margen de error ha sido muy escaso presentarse como si fuese la regla general y no la excepción a la misma más adelante el doctor Ricardo Sabogal mostrará imágenes en las cuales en departamentos como Cesar por ejemplo o Córdoba porcentualmente hablando se puede comprender mejor la afirmación que acabo de manifestar y es tomar el número de reclamaciones de un departamento mirar cuántas de esas reclamaciones han avanzado a la instancia judicial y finalmente cuántas terminaron con una decisión desfavorable para el reclamante y en tal virtud veremos porcentajes que ilustran muy bien la capacidad de acción de la unidad pero además también de cómo el proceso permite establecer las garantías para las partes que intervienen en él el enfoque de seguridad y la política de restitución de tierras pues tiene un enfoque que es una valoración constante de los riesgos en tal virtud entonces se considera que las particularidades propias del territorio entendiendo que el Estado colombiano por supuesto no opera como una cuadrícula cada territorio tiene unas complejidades tiene unos factores de violencia que alteraron las circunstancias del mismo y por ende unos hechos victimizantes que se convirtieron en el caldo de cultivo para activar el mecanismo se inicia por supuesto por las zonas en donde hay una mayor concentración se planea y se gestiona la existencia de las condiciones de seguridad y por supuesto no estamos combatiendo contra nada distinto que contra el crimen organizado bien sea representado en guerrillas y Bacrim o narcotráfico o poderes territoriales o crimen organizados minería criminal delincuencia común minería ilegal etcétera etcétera se cuenta con todo el apoyo de la fuerza pública pero también se cuenta con las intervenciones de la Procuraduría General de la Nación en la totalidad de los casos que van a la instancia judicial importante dato este el proceso y sus garantías en la etapa judicial la participación de la Procuraduría General de la Nación es permanente y constante además obligatoria en virtud de la ley en la gran mayoría de los casos escúchese bien en la gran mayoría de los casos en la etapa judicial la Procuraduría General de la Nación ha solicitado se le dé la razón al reclamante del mecanismo es decir a la presunta víctima a quien ha activado el mecanismo de restitución dicho de otra forma en la gran mayoría de los casos la Procuraduría General de la Nación en los procesos de sede judicial de la ley 1448 ha pedido la restitución de la tierra por ende una garantía adicional a lo que se discute en torno a la ley 1448 la ley 1448 tiene de todo pudiera decir uno menos menos de falta de garantía tiene la presencia de la Defensoría del Pueblo tiene la presencia de la Procuraduría General de la Nación tiene un insumo además que presenta por supuesto la administración pero además tiene el control judicial en manos de un tribunal especializado tribunal también que hay que decir no solamente conformado por un magistrado sino tres magistrados se encargan de sustanciar y decidir los casos y las reclamaciones que a sus despachos terminan llegando quiero un poco ilustrar ahora sobre la intervención del territorio nacional un poco refrescar en el mapa nacional las zonas en donde la unidad ha intervenido y por supuesto comenzamos por una zona desde el 2011 se tomó la determinación de focalizar y micro focalizar una zona del país que fue gravemente afectada por ambos fenómenos tanto el del paramilitarismo como el de guerrillas la zona norte colombiano y comenzaron a presentarse entonces las primeras reclamaciones y decisiones judiciales sobre el sector de la zona norte y centro del país para este año y para el próximo año o para los próximos años se ha tomado la determinación en reciente decisión adoptada de intervenir el sur del país que era la zona que nos hacía falta de tal manera que la ley 1448 logre el cometido de abordar la totalidad del territorio nacional como es su obligación 47.358 solicitudes en 26 departamentos 453 municipios intervenidos que dan testimonio de la intervención del instrumento legal si se plasmara esto en una estadística más sencilla diríamos lo siguiente que ustedes van a observar siguiente por favor cuando se contrasta respecto del actor armado que originó el hecho violento o victimizante en el territorio nacional del total de solicitudes atendidas por la unidad de restitución de tierras teníamos en solicitudes de grupos guerrilleros 40% de paramilitares que habían generado el hecho violento 35% y de otros actores violentos el 24% que han dicho las sentencias que grupos paramilitares el 44% de los casos fallados fueron generados por ellos que el 43% fue generado por un grupo guerrillero y que el 12% fue generado por otros actores esta estadística no es una estadística del gobierno nacional está reconocido así en los fallos judiciales que los tribunales han expedido y que permite determinar que casi que por partes iguales las sentencias en materia de proceso restitutivo han abordado reclamaciones bien por hechos generados por los paramilitares bien por hechos generados por la guerrilla o por otra fuente violenta lo cual ilustra de mejor manera que el instrumento tiene la obligación pero además lo ha conseguido de no hacer distinciones entre los actores que generaron el hecho victimizante sino de aplicarse indistintamente de lo que haya de quien lo haya generado y un tema que ha generado por supuesto mucha mucha polémica y yo tendría que decir que hasta necesaria por supuesto y el gobierno nacional así también lo ha reconocido el tema de los segundos ocupantes los segundos ocupantes es un concepto del cual vale la pena decir cuando el legislador hizo su trabajo en el 2011 quizás no determinó de manera precisa y comenzamos entonces a notar con la aplicación del instrumento la realidad que ocurría en el caso de los segundos ocupantes pues bien el decreto 440 se encargó de saldar un poco esa discusión respecto de los segundos ocupantes quienes hoy están siendo objeto de atención por parte de los jueces de la república ya hay una política o una línea de política que permite la atención al segundo ocupante y además una serie de acuerdos que refrendan esa tesis y esa casuística que poco a poco fuimos obteniendo en virtud de los resultados que en materia de reclamación se venían presentando bien ha expuesto la representante María Fernanda Cabal una serie de casos algunos de ellos por supuesto tratando de ilustrar la situación del segundo ocupante aquella persona que compró su predio y que se vio inmersa en un proceso de reclamación o restitución y a la cual el gobierno colombiano tiene la obligación y la responsabilidad de brindarle una respuesta oportuna eficaz pero ante todo equilibrada y proporcional a su posición y ahora vamos a ver también con una serie de testimonios como ese postulado se ha ido consiguiendo sin perjuicio insisto de poder analizar algunos casos puntuales en donde se requiera alguna atención particular los segundos ocupantes tienen un mecanismo de atención que es un mecanismo de atención la instrucción que un juez de la república ordena a la administración o al ejecutivo a efectos de atender a esa población representado en programas de adquisición de bienes tanto inmuebles como bienes en representados en beneficios en vivienda rural en proyectos productivos y en formalización de la propiedad de tal suerte que no puede entonces afirmarse de manera genérica que cuando existe un segundo ocupante ese segundo ocupante queda desprovisto de todo y entra al universo de la nada porque lo que se está haciendo cada vez con mayor frecuencia y ahora con mayor razón en razón del instrumento mencionado que es el decreto 440 es atender de manera integral y oportuna al segundo ocupante se empezó a discutir esta mañana en la honorable corte constitucional lo que puede ser si la corte lo determina en su sabiduría un fallo determinante y complementario de la 1448 fallo que pudiera estar persiguiendo la modulación de la ley 1448 respecto del segundo ocupante y del principio de buena fe una solicitud realizada por la asociación nacional de campesinos y que esperamos la corte constitucional en el día de hoy tome una decisión de ser así entraría entonces un instrumento adicional al universo normativo que hoy rodea la 1448 para garantizar de manera más íntegra aún el derecho de los segundos ocupantes y su relación con el proceso restitutivo sólo para mencionar algunas de las situaciones que la jurisprudencia se ha encargado de terminar con el paso de los años ha reconocido la jurisprudencia los casos en los cuales la calidad de ocupante secundario dada su vulnerabilidad en el marco de la acción sin daño se ordena mantenerlo en el previo en algunos casos y en otros se ordena la compensación de tal suerte que la condición socioeconómica y el estado de vulnerabilidad de quien puede estar en esa situación quede perfectamente garantizado en materia de terceros exentos de buena fe que es otra de las figuras que se discute con mucha frecuencia respecto del instrumento de la 1448 también vale la pena advertir y dar a conocer la opinión pública que no todo ha sido en cero esa condición de tercero exento de buena fe cada vez más los jueces de la república vienen pregonando la tesis en sus sentencias de que tienen que ser objeto de atención incluso en casos en los cuales la buena fe no ha de probarse como inicialmente se pensaba y eso es lo que esperamos a lo mejor suceda hoy con el fallo de la honorable corte constitucional y de esa manera cerrar entonces y saldar una discusión que se ha venido presentando en torno de la buena fe exenta de culpa y todas las características y connotaciones que eso reviste yo quisiera presentar en este momento de la intervención un video que me parece puede ilustrar también como lo ha hecho la representante citante la otra cara de la moneda la otra cara de la moneda es el efecto que persigue la ley y como no la totalidad de los casos abordados con ocasión de la activación de la 1448 son necesariamente casos que no encuadren el proceso restitutivo sino todo lo contrario casos en los cuales el instrumento se convirtió en la única forma para garantizar el acceso a una justicia responsable que impartiera como ha de ser y repartiera como ha de ser la razón y el derecho ante versiones que en la mayoría de los casos distan muchísimo y esto hay que advertir también el instrumento y el ejercicio que el Congreso de la República hizo en el año 2011 ha sido un instrumento por demás reconocido internacionalmente que hoy es valorado como uno de los grandes pasos y novedades en materia jurídica otros países del mundo observan con detenimiento como ha sido la aplicación de este instrumento los resultados que ha conseguido a la fecha pero más aún más aún la determinación que tuvo el gobierno nacional de visibilizar a las víctimas porque otros hubieran hecho lo que algunas voces antes del 2011 seguramente planteaban que era compremos tierra entreguémosela a los reclamantes y ya está nos evitamos todo el proceso de entrar en una dinámica como la que planteaba la 1448 y si eso era mucho más facilista y mucho más efectista si se quisiera pero eso jamás lograba poner en evidencia el grave daño que la mayoría de quienes activan el mecanismo sufrieron en diferentes zonas del país bien sea por uno u otro actor ilegal generador de violencia y procesos de violencia en el territorio nacional rodemos un poco el video entonces para conocer una de los tantos testimonios que con ocasión de la 1448 pueden traerse hoy a este debate ya concluido el proceso entré y me entregaron en fallo entonces ya me di cuenta yo de que se obró con justicia en el caso mío y en el caso de la señora que pedía la tierra ambos fuimos satisfechos y quedamos satisfechos y gracias a la restitución de tierras que nos nos dio la posibilidad quien habla es un segundo ocupante en el departamento de Antioquia quien activó el mecanismo por supuesto era el reclamante o el propietario original de la tierra y un juez impartiendo justicia determinó como tanto para el uno como para el otro se daba el beneficio correspondiente según lo que el criterio del tribunal y por supuesto la 1448 determinaba ese es uno de tantos en donde el segundo ocupante o el tercero de buena fe accede a un beneficio porque también hay que decir que en algunos casos hay la figura de la compensación y en otros casos también se niega la restitución y al tercero de buena fe se le conserva su propiedad o su posesión en el predio que había adquirido para ir concluyendo esta intervención respecto de los alcances objetos y propósitos del instrumento legal además de los resultados que hasta el momento ha concebido quisiera antes de terminar mi intervención y darle el uso de la palabra al doctor Ricardo Sabogal quien pronunciará o se pronunciará más a fondo sobre diferentes aspectos del debate y de lo que yo he tratado de ilustrar hablar un poquito de lo que ocurrió en el debate del 29 de julio en la comisión y lo que hasta el día de hoy hemos logrado evidenciar lo traigo porque me parece importante la labor de seguimiento a la cual me comprometí tuve la casualidad de estar en aquel debate delegado por el señor ministro de agricultura así como la tengo para el día de hoy y en tal virtud lo que hemos querido es poder traer a colación algún caso mencionado en aquel entonces y que la representante cabal reiteró el día de hoy en el departamento del Cesar pues bien en el municipio de San Alberto se encuentran varias parcelaciones ya se ha explicado muy bien en este debate lo que son las parcelaciones predios incorporados divididos en diferentes parcelas parcelas denominadas 7 de agosto Los Cedros La Carolina y Tokio Tokio puntualmente en donde se ha hecho mucho énfasis tanto en el debate anterior como en esta plenaria valdría la pena notar también sobre San Alberto y esto